y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traiera las almas Ven y pasemos a la salvación de los filisteos que están de aquel lado y no lo hizo saber a su padre Gloria a Dios, Aleluya Apaga eso Y en el sello dice Dijo pues Jonatán a su padre de alma Ven, pasemos a la coagulación de estos incircuncisos Quizá haga algo Jehová por nosotros Pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco Gloria a Dios, Aleluya El Señor añadía la bendición a su palabra, puede sentarse, alabado sea Dios Alabado sea Dios, Aleluya No hay nada imposible para Dios, ¿saben? Gloria a Dios, santo es el Señor, no es difícil para el Señor, alabado sea Dios En esta maravillosa noche estaremos hablando de algo que aconteció, gloria a Dios, alabado, aleluya En el tiempo, el propeta Samuel, alabado sea Dios Alabado sea Dios, acontecimientos que siguen hasta el día de hoy en nuestra vida Porque muchas veces, gloria a Dios, estamos en ciertas posiciones Alabado sea Dios, alabado sea Dios, y ya no queremos solicitar a Dios No queremos usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos Más bien ya no creemos grande, ya no creemos importante, gloria a Dios Y eso es lo que le empieza a acontecer al padre de Jonatán Cuando Saúl, gloria a Dios, empieza a reinar Empieza un hombre sencillo Empieza un hombre de obediencia Pero así como fueron pasando los tiempos, gloria a Dios, aleluya Vemos a un hombre, gloria al Señor Que va cambiando, gloria a Dios Cuando aceptamos el llamado de Dios Muchas veces venimos muy tranquilos y humildes, gloria a Dios Y vamos a estar hablando más del tema Usa la armadura que Dios te dio Alabado sea Dios Venimos muy tranquilos, muy humildes Pero según van pasando los días, la semana, los años, los meses Gloria a Dios, ya vamos cambiando de actitud Ya vamos nosotros mismos haciendo lo que mejor creemos Sin consultar a Jehová Pues Samuel le ha dado una palabra a Saúl Gloria a Dios y le dijo que esperara Alabado sea Dios Estamos hablando del capítulo 13 del libro de 1 de Samuel Aunque leímos el 14, vamos a llegar ahí, no hay problema Le dijo que esperara en el Señor Pero él no quiso esperar Y por no esperar en el Señor Obtuvo consecuencias dráticas, gloria a Dios Porque cuando nos lanzamos fuera de Dios Tenemos consecuencias dráticas El pueblo Está citado Alabado sea Dios Está citado Y cuando dicen citado Están rodeado En aquel tiempo se acostumbraban a hacer murallas en una puerta Y entonces el pueblo está citado No pueden salir Porque el enemigo está al frente Gloria a Dios Alabado sea Dios Y por eso le dice este joven A su criado A su compañero de alma Gloria a Dios Ya que Saúl había dividido el ejército en tres zonas Lo había puesto en diferentes partes Y Juan Atán estaba puesta en una de las zonas Que le había dicho su padre Pero le había dicho a ellos No se pueden mover de ahí No pueden hacer nada Alabado sea Dios Ahí se van a quedar Ay, ¿por qué? Porque cuando no estamos bajo la voluntad de Dios Llega el miedo Llega el temor Y este hombre en un momento se sentía grande Pero cuando vio la cosa difícil Llegó el temor a su vida No salgas de ahí No se mueva nadie Mi alma adora a Dios ¿Usted no era guapo? Por ahí dicen que no es lo mismo llamar al diablo que me lo venía Alabado sea Dios Sí señor Hay muchos de esos que han ido a buscar a los de los satanistas Y cuando le dicen Tienes que meterte a se me entrega a las doce de la noche Y si hay algún briseo, una cosa Se le olvida lo que fue buca y sale corriendo Muchos queremos a Dios Muchos queremos servir a Dios Pero cuando Dios llega Cuando viene el trueno de Dios a nuestra vida Salimos corriendo Mi alma adora a Dios Y nos metemos en la cueva El pueblo de Dios Cuando vio la cosa difícil Se metió en la cueva Se escondieron Y el primero que tenía miedo Era Saúl El primero que estaba escondido Era Saúl Pero siempre aparece uno Siempre aparece uno que dice No, espérate Yo no me voy a poner la armadura de aquel Si este no quiere hacer nada Yo voy a hacer Si este no quiere caminar Yo voy a caminar Yo no me voy a poner la ropa de aquel Alabado sea Dios Aleluya Conatán dijo No, esto no se puede quedar así Oh mi alma adora a Dios Siempre aparece uno en la iglesia Que dice Si no están orando Yo voy a orar Si no van a visitar Yo voy a hacerlo Si no quieren cantar Yo voy a cantar Siempre aparece uno Aunque todos los demás Están diciendo Que no pueden Que no quieren Oh gloria a Dios Y era algo fuera El que hacía algo fuera Del herido del rey De la palabra del rey Estaba condenado Para morir Y dice la palabra Que Onatán Le dice A su filiado Que le traiga las almas Es mi momento De luchar Cuando el enemigo Se te presenta Óyeme bien En vez de tu meterte en la cueva Busca las armaduras Que Dios te ha dado Es tu momento De llenar Es tu momento De ponerte en pie Es tu momento De decirle al diablo Aquí no Este territorio es mío Aquí no Aquí no Y aquí no No es tiempo De esconderte No es tiempo De llorar No es tiempo De estar ahí temblando Es tiempo De ponerte la armadura Ponerte el traje Del ejército de Jehová Y decirle al diablo Si tú quieres guerra Guerra va a tener Apúrate Ponte los guantes Porque ya yo me puse Lo mío Mi armadura a Dios Y con lo mío No te meta En mi casa No te meta En mi familia No te meta Con mi finanza No te meta Oh gloria a Dios Una vez una pastora Que dijo que ya no Eso le estaba ayunando Que eso ya era Del tiempo pasado Y hay muchos Que lo creen así Hay muchos Que creen que ayunar Y orar Es del tiempo pasado Hay muchos Que no quieren orar Hay muchos Que no quieren ayunar Gloria Los cultos más vacíos Son los cultos de oración Y de estudio Los vamos a cambiar Para los domingos Gloria Gloria a Dios Oh Si Que era lo que tanto Querían ayunar Y ahora Dijo una pastora Si eso ya No se usa Después dijo uno Por ahí Que los himnos De los himnos De gloria Eran Orfasho Eran anticuados Amelucha Se levantan muchos Hermano Para apagarte el fuego Alabado sea Dios Porque ellos ya están muertos Y quieren que tú te mueras también Ellos están metidos en la cueva Y quieren que tú te metes En la cueva también Ellos tienen miedo Y quieren que tú Es un cobarde también Alabado sea Dios Pero en esta noche Se levanta un monatán Se levanta un hombre de guerra Y le dice a su criado Vamos a llegar Vamos a entrar No vamos a ir al pasito No vamos a ir por Por los endijitas Que tiene la montaña No haga ruido Pero vamos a llenar Mi hermador a Dios Mi hermador al que vive No importa lo que sea No importa cuándo sean ellos Y que poquitos Seamos nosotros Eso no es nada Para el Dios Que yo le sirvo Desde que alguien Dice algo de ti Tú te mueres Son malos que están contigo Que lo que están En contra Son malos que están contigo Que lo que están En contra Alabado sea Dios Aleluya Son malos Oye, lo bien Son malos Que están contigo Que lo que están En tu contra oh mi alma adoran que vive y dijo a su paje de alma ven pasemos a la coalición de esto incircunciso alabado sea Dios quizá haga algo Dios va por nosotros pues no es difícil para Dios va a salvar mucho o poco el rey no había querido clamar a Dios va lea a ver el tren cuando el rey se da cuenta que hay un reú aquí en el 4 alabado sea Dios empieza a contar y dice que es lo que está pasando no, gloria es que se levantó el granito ¿qué es lo que está pasando? es que el hermano se levantó es que hay un joven buscando presencia ¿qué es lo que está pasando? que por más que le tiramos a la iglesia alabado sea Dios aleluya sigue en pie que no va a callar oh mi alma aleluya aleluya el que mi Dios lo hace con mucho o con poco oh mi alma te adora Señor oh gloria y se fueron y le pusieron y le dice más si lo dijeran así subí a nosotros ellos iban ahí como manza paloma oh gloria aprende aprende a escalar el diablo como él aprende a llegar como él alabado sea Dios no salga de una vez con una gallina culeca a catariar aprende a escalar al diablo como él vete calladito métete en la cueva de Jehová empieza a caminar con él mi alma rola Dios aleluya y cuando lo tenga enfrente cómete adiós ahora anda con mano oh gloria escucha adiós dice si subiremos porque Jehová dice sin más si lo dijeran así subí a nosotros entonces subiremos porque Jehová lo ha entregado en nuestras manos y esto no será por señal cuando ellos le digan venga muchachones es porque ya Dios tiene el ser compuesto alabado sea Dios cuando el enemigo se cree que te va a hacer la guerra es porque ya Dios tiene el ser compuesto mi alma rola Dios pero tú te vas tranquilo tú entras suavecito tú te vas a la presencia de Dios tú no se lo llevas a Dios tú se lo llevas a Dios venía a Dios bendito aleluya ay santos el Señor dice que cuando llegaron ambos se encontraron y ya le dieron un río oh gloria ellos le dijeron venga sí Señor alabado sea Dios óigame y cuando entraron ahí ellos andó y aquello era un ejército pero es ellos andó el ejército del fisteo ella andó pero ellos eran mis miles porque el ejército de Jehová estaba con ellos mi alma amador a Dios cuando tú te levantas gloria al Señor aleluya en pie de guerra ay la gente va a ver uno pero detrás de ti vienen miles porque el ejército de Jehová al campo alrededor de los que le temen él no lo deja solo él siempre está contigo alabado sea el Señor y lo mejor del cuento que la pelea él es el que la gana él es el que la pelea él es el que combate mi alma adora del Señor aleluya él es el que combate estos dos entraron alabado sea Dios y así lo que iban pasando lo iban aliciando así lo que iban pasando se lo iban echando mi alma adora el que vive y se fue al mando un recurso y se fue al mando un desorden y cuando ellos se levantaron empezaron a matarse los unos con el otro por eso el pueblo de Dios no está se levantan a criticarse se levantan a maltratarse los unos con el otro ¿tú crees que van a ir a algún sitio? no no quedan muertas quedan tiradas solamente se oye el estruendo solamente se oye la bulla y cuando se oye esto dice que es lo que está pasando y que es lo que está pasando que se metió Dios que es lo que está pasando que tú no estabas haciendo nada y que se levantó uno que dijo yo no tengo miedo se levantó uno y dijo yo voy a pelear yo voy a defender yo me voy a poner la ropa que Dios me dio al lado serio y con el otro